¡Gracias! Nunca lo serán y muy sabios Las tres yayas Un aplauso para ella ¡Hola! ¿Qué tal? Qué buenas son El otro día María nos tuvo Que se ve que se ha echado un novio con pasta Y se ha pirado por ahí Nos ha dejado un poquito Pero bueno, que se presenten ya rápidamente No necesitan presentación Pero para el que no la conozca Bueno, yo soy la yaya Pilar Se ha hecho más rubia, ¿eh? Sí Está guapa, ¿eh? Bueno, es que hay que ir a la peluquería para venir aquí Que no había toda la gente Muy bonito, me parece bien Pues me llamo Pilar, soy de Valencia Y tengo 87 años Y muy guapa que está 87 años, ¿eh? ¿Qué tal? Usted es muy guapa hoy, ¿eh? Le han puesto aquí dos cerezas aquí Que me parecen fantásticas Cuénteme Yo soy María y vivo en Paterna Y tengo 73 años Muy bien, aplauso también para ella, por favor ¿Y usted? ¿Usted quién es? Pues yo soy Aurora Y tengo 86 años cumplidos Los años no se les van a olvidar, ¿eh? Los repetimos un montón también en este programa Yo las conocí cuando tenían 15 años cada una, ¿eh? Ella tiene 80 y pico Bueno, hoy vamos a hablar ¡Aplauso también para Aurora, por cierto! Bien, bien Vale Hoy vamos a hablar de que la sociedad se nos está yendo de las manos Voy a hablar de cosas que a su edad Cuando ustedes eran jóvenes, mejor dicho, no pasaba Así que quiero que me digan cada una lo que opinan ¿Le parece bien? Muy bien Muy bien ¿Vamos a verlo? ¿Le parece? Sí, sí, sí Primera historia, venga Quiero que me cuenten Que qué opinan de las mujeres que se operan los pechos Tenemos una imagen, creo, por ahí para verlo ¿Qué opina? Ahí están los pechos, que están muy bien, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Qué opina usted? Bueno, pues hay dos versiones Hay una versión, porque lo digo, de una amiga mía Que tiene muchísimo pecho ¿Puede darme el teléfono? Y le duele, sí Y le duele, y además lo que quita los hombros Eso es por salud Entonces hay suerte demasiado Y hay otros que tenemos poco Como yo cuando era joven que tenía poco ¿Tenía poco pecho? Poco pecho Pero igual me casé A ver, sí, se lo pasaba a teta, no acuerdo yo Y a mi marido le sobraban Muy bien Muy bien, muy bien, ¿eh? A ver usted, ¿qué opina la del fular? ¿Qué parece usted? Parece usted un calipo Pues yo me parece que si lo hacen por obligación vale Pero por la cosa de decir Me quito pecho o me pongo más pecho Pues me parece que no Porque cada uno tenemos lo que nos hace falta y ya está ¿Usted tenía mucho pecho? Yo tenía ¿Cómo las tiene ahora? Quiero decir Las tengo Quiero decir No, no Es como cuando se quita usted el sujetador y dice El suelo está frío No, hasta ahí no llego Hasta ahí no llego No, hasta el suelo no No Es que se pone el lápiz y dice Aquí me cabe una papelería entera La verdad que sí Pero usted iba bien, ¿no? De pecho, ¿no? Yo sí ¿Qué pecho tenía usted? ¿Dos? Dos Correcto ¿Y su marido qué tal? ¿Y sus pechos? Pues de maravilla Sospecho que sí, ¿no? Claro Es usted un calipo ahora de verdad La verdad que sí Aurora Aurora, ¿usted qué? ¿Qué? ¿Qué opina de la gente que se pone pechos? No por salud Lo de la salud está claro La gente que dice Pues me voy a poner pecho A lo mejor es por complejo A lo mejor es por... Yo no sé ¿Usted qué dice? Porque le gusta tener las tetas gordas Y le gusta tener el pecho gordo Usted ha dicho las tetas gordas, ¿eh? Bueno, las tetas, pero... Usted... Es que es verdad Hay que hablar la verdad Hay que hablar las cosas claritas Eso, las cosas claras ¿A su marido cómo le gustaban los pechos? A mi marido le gustaba el pechito gordito ¿Gordito? Pero decía que teniendo el puñado Lo demás es desperdiciado Así que... ¡Eso ha abultado! Pues eso es... Y la voy a poner yo Muy bien Cuidado Teniendo el puñado Lo demás es desperdiciado, ¿eh? Claro Llenándose la mano Muy bien O sea, arriba los pechitos Y suficiente Me gusta Gracias por ser tan moderna Pero que tengo una hija Que si yo tuviera dinero Sí que le pagaría Que se pusiera los pechos gorditos Porque es que no tiene ya ni el puñado O sea, y claro Hay también gente que tiene complejo, ¿eh? No, ella no Ella... Sí, pero... Vale Ha quedado claro que Teniendo el puñado Lo demás es desperdiciado Fantástico Vamos a hablar de... Tatuajes Mira Mira los tatuajes Cómo están Sí, ahora aparece la... Mira No es Halloween, ¿eh? Eso existe realmente Eso es la verdad Pilar Para mí me parece horrible Que se pongan una cosita pequeña Por placer o por gusto O por materno O por lo que sea bien Pero esas cosas que parece que sean Del otro mundo A mí eso me parece horrible Lo ven bien desde ahí, ¿no? Lo ven bien más o menos Sí, sí, sí La vista no la tengo bien La vista la tiene bien Y si no que se quite el puñado Está fatal No, un punto negativo A ver, Calipo ¿Qué opina usted? Yo también pienso igual que la Yaya A mí me parece demasiado eso Unas cosas que se pongan un poquito Y otras cosas que vayan así como van Sí, ¿verdad que sí? Aurora Porque eso no es... No me gusta los tatuajes Eso que se pone alguna Que si en el pecho o en la espalda Pero una cosita bonita Pero es que eso desde luego está horroroso Eso no le gusta, ¿no? Eso no me gusta, ¿no? Vale, pues no Hay una cosa que se pasa ya de castaño oscuro Vamos a por otra Las infidelidades ¿Qué opinan de las infidelidades? Pues que tenemos que apenar Como nosotros pensamos, ¿no? Claro No como yo Bueno No, pero quiero decir Que hay muchas clases de infidelidades Hay veces que tiene la culpa la mujer O a veces la culpa el hombre Porque si, por ejemplo, el hombre No está contento con la mujer En vez de engañarla Se le pierde decirle Y decirle, mira, tú y yo no compartimos Yo me busco otra cosa Que me contente más Muy bien Y si es al revés, igual En vez de engañarse Que hablen claro Y que se separen Claro, que hablen Y si, por ejemplo, hacen una cosa que no le gusta Decirle, a mí eso no me gusta Me gusta de otra manera Y que cambien El cuñado, lo demás sobrado Uno de los dos que cambien Bien, 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 bien Cuénteme Cuénteme Yo también Voy a pegar un lametón así Yo también pienso igual Que si no son felices Entre ellos Pues que se Lo hablen Y hay buena mente Que no Que no dejen el tiempo ahí Que no hayan jaleo Y ni haya nada Porque además Si tienen niños Los niños son los que pagan La separación Mi casa lo pagaba yo todo Es un dinero Entonces Si lo pueden arreglar a buenas Pues que lo arregle Se ha puesto Un árbol de Navidad Parece usted hoy Entre los pensamientos Está muy guapa Aplausos también para ella Por favor Y usted Ahora Las infidelidades ¿A usted le han sido infiel? Sí Sí, ¿verdad? Sí Lo he notado yo Pero yo no Lo he notado Ha sido así como una percepción mía De estas que tengo yo Pero lo perdonó Claro que me quedaba Si no perdonó En aquella época ¿Y si les hubiera pasado ahora? Pues a lo mejor ahora no Ahora le va a ir Desde el puñadito Se lo va a coger otro hijo Ahora le diría Ahora voy a apuntarme yo A estas cosas Aplaudan a las tres Aplausos Aplausos